Yo, 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 yo creo que voy Solito estar cuando me muera He sido el incomprendido Ni tú ni nadie me ha querido Al como soy Pituqui, pero yo, 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 yo Solo estaré y juraré Que cuando muera Belén, aún así con mis tres años Tendré tu nombre, amor de labios Y moriré Mira una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó De todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada Soy Ya sin ti Pituqui, pa' que ningún fin Yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Belén, aún así con mis presancias Entre tu nombre a flor de labios Y moriré ¿Por qué no me comprenden? ¿Por qué no me comprenden? Siempre he sido incomprendido ¿Por qué no me comprenden? ¿Por qué no me entienden? Si nunca he hecho daño Yo soy un hombre tranquilo ¿Por qué no me comprenden? Ay, ya, la, 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 la Si tal parece que solo me deje dar Miro una estrella y deja de brillando Con la policía de marchitar Al, ala, eh, ala, eh, ala, eh, ala, eh, ala, eh, ala, eh Me dejé de marchitar Aunque no me comprenden a mí